Jane y Tarzán. Tarzán vive en la jungla. Él vive una vida simple con sus amigos los animales. A veces se despierta a las 5 de la mañana. A veces se despierta a las 7 de la mañana. Cuando el sol se despierta, Tarzán se despierta también. Cuando el sol se acuesta, Tarzán se acuesta también. Es una vida muy calmada. Un día, Tarzán conoce a una mujer que se llama Jane. Jane es muy bonita. Jane huele diferente que Tarzán porque Jane se baña todos los días. Bañarse es muy importante para Jane, pero Tarzán no se baña en la jungla. Tarzán no se peina ni se cepilla los dientes tampoco. Tarzán es un hombre muy guapo, pero huele muy mal porque no se baña, no se cepilla los dientes y no se peina. Es un problema para Jane, pero ella decide aceptar su invitación para cenar. Tarzán está muy feliz. Él quiere impresionar a Jane. Necesita bañarse. Entonces, Tarzán va al río y se baña. El agua está muy fría, pero se baña por 30 minutos. Se lava las manos, la cara y los pies. Se lava el pelo largo. Después de lavarse, Tarzán se peina con una rama y se cepilla los dientes con las hojas de menta. Tarzán se pone su ropa favorita y busca a Jane. En otra parte de la jungla, Jane se maquilla, se peina y se pone un vestido amarillo. Ellos tienen una cena fantástica en la jungla. Ahora, Tarzán no huele mal porque se baña y se cepilla los dientes. Es un hombre perfecto para Jane. Fin Tarzán no huele. Tarzán no huele.